La canción de Góspel Bueno, lo que decía, que vamos a cantar una canción tradicional de Góspel que se hizo muy famosa en España por una luz de mayonesa Así que a ver si suena un poco, lo voy a pedir a los hermanos que me empiecen cantando ¿Suena? La canción de Góspel 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 La canción de Góspel